saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas bienvenidos al mejor estadio del mundo bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy es martes 11 de abril del 2023 hoy es el cumpleaños de mi madre así que os dejaré ahí su canal para que vayáis a felicitarla que seguro que le hace mucha ilusión son las 11 y cuarto de la mañana y arrancamos la vuelta vamos que viene el chelsea dale al me gusta suscríbete y activa las notificaciones dentro vídeo como os digo mañana partió de champions aquí en el santiago bernabéu y ya están recogiendo todo ya comenzaron a limpiar y a recoger en el día de ayer que por lo visto no trabajaron porque la fiesta en la construcción no lo sabía pero bueno ya están desmontando la grúa que teníamos en el fondo sur que utilizaban para trabajar en las cerchas y ya la están desmontando aquí lo estáis viendo a primera hora de la primera hora por la mañanita ya la están desmontando la grúa me vengo al sol porque la verdad es que he venido yo muy valiente en manga corta y hace un poco de frescurri ya están los trailers de aguilar para llevarse la grúa mirad qué pedazo de brazo y en otras ocasiones tumbaban la grúa pero ahora mismo lo que están haciendo es desmontarla así que quizás al igual que con lo que ocurrió con la grúa del fondo norte ya han terminado los trabajos en esas cerchas del fondo sur y por eso desaparecerá la grúa de aquí en los próximos días lo descubriremos ahí tenemos otro trailer y la otra parte de la de la grúa de momento el brazo está separado ya de la de la grúa y por otro lado continúan trabajando en esta zona de aquí el suelo bastante limpio ayer barrieron así que ya está todo casi casi preparado al cien por cien para recibir al chelsea luego me pasaré por la plaza mayor para ver si han llegado ya algunos aficionados del chelsea y bueno no sé me da la impresión de que aquí poco a poco en esta plataforma están desapareciendo cosas dejamos a un lado esa esquina de la torre B esquina de concha espina con el paseo de la castellana y nos adentramos ya caminando por castellana para ver los avances del lateral oeste hoy sería hoy será un día de recogida porque mañana llega el chelsea y mañana y el partido aquí por lo visto vienen ya entrenados no van a entrenar aquí entrenarán en inglaterra antes de venir eso sí la rueda de prensa así que será aquí en el santiago bernabéu harán lo mismo que hizo el liverpool de todas maneras la uefa obliga a parar antes las obras por lo que no creo que trabajen ya visteis ayer en el interior que estaban colocadas las lonas incluso pero bueno vamos a ver si hay algún avance o por lo menos vemos el estadio recogidito además el estadio siempre está precioso vengas cuando vengas por esta parte del lateral oeste también están recogiendo y hoy no se aprecia a gente aquí en esta zona de las viseras del lateral oeste y pese a que están recogiendo también están aprovechando para hacer algunos trabajos aquí tenéis esta plataforma elevadora en esta guía que está tapando lo blanco y está echando ese producto gris ya sabéis que están preparando estas guías inferiores para poner después las pestañas y acto seguido de los nexos al igual que ocurrió tanto en ese caparazón de la torre b como en el de la torre c así que algunos trabajos sí que están realizando y hace un rato os decía que no estaban trabajando en la zona de las viseras y mirad donde tenemos una plataforma elevadora justo al lado de la esquina donde colocaron las últimas viseras da miedo verles mirad cómo está ahí la plataforma elevadora increíble el trabajo que hacen diariamente aquí están los vestuarios de los trabajadores y continuamos mirad qué día más bueno hace aquí en madrid y en esta otra zona también tenemos trabajos hay movimiento mirad cómo van caminando por los andamios los trabajadores incluso uno de ellos lleva algo cargado lo que pasa que me da el sol en toda la cara y no no veo bien continúan estas dos piezas ya sabéis que antes teníamos incluso seis y ya sólo quedan dos y seguimos la vuelta siguen las plataformas elevadoras guardadas y recogidas y me acabo de dar cuenta de que ya han colocado las pestañas en las viseras seguramente lleven bastante tiempo pero yo ayer no me fijé y hoy casi me lo salto pero bueno ya han colocado las pestañas en la mitad de las viseras del lateral oeste faltaría la otra la otra mitad quizás por eso estemos viendo tanto movimiento ahora mismo en esta zona de ahí estarán trabajando para colocar lo que son las las pestañas a ver si mañana grabo las obras desde dentro que es un vídeo que os gusta mucho ahí vemos los andamios y a partir del jueves ya se volverá a reactivar la obra en condiciones después de que pase el partido de champions caparazón de la torre cd campeones y avanzamos mirad qué imagen más espectacular también estamos viendo ya las plataformas elevadoras como veíamos en el vídeo de ayer que siguen recogidas y este parking que utilizan para guardar tanto plataformas elevadoras como algunos camiones poco a poco se va llenando el cotilleo diario parte 1 y parte 2 aquí sirven de obras veremos cuánto tardan en cerrar ese agujero y si os fijáis se han llevado de aquí o han guardado bueno han guardado más bien por la tina y atrás la caseta del vigilante que está aquí en esta entrada y la estantería de los cascos en este caparazón sí que vemos algunos trabajos y por aquí creo esto que es el pica pica dejamos a un lado el lateral oeste y vamos a pasar a ver el fondo norte a ver si descubro si es el pica pica o es una excavadora y también aprovecharemos para ver los trabajos que están realizando estas plataformas elevadoras en este fondo norte parece que sí que hay bastante movimiento siguen sin colocar los dos nexos que faltan no alcanzó a a ver qué es lo seguiré intentando ahí sale una furgoneta y ya que estamos aquí subidos pues aprovechamos para ver cómo se ve la vida desde aquí una plataforma y el camión grúa de transgruma ya están colocando las vallas y limpiando las para cerrar también esta zona de cara de cara mañana porque no no es accesible colocada la taquilla de incidencias y ahí parece que han traído material confirmado es el pica pica lo que está aquí la verdad es que es una máquina un tanto extraña parece que incluso sea un 2x1 que sea pica pica y y excavador a la vez ahí al fondo hay un dumper por aquí continúan recogiendo todo mirad que está todo bastante despejado hasta que llegamos a esta parte en la que han dejado hay algunos palets de ladrillo que el camión grúa está metiendo al interior a través de estas galerías y en esta esquina de la torre de lo que estamos viendo es que se están llevando ya a los contenedores para despejar toda esa zona y continúa llegando los camiones para las zonas las zonas vip para recargar fondo norte al completo y pasamos ya casi a padre damián nos falta por ver este huequito de aquí en esta parte sí que están trabajando y lo que están haciendo son los trabajos para poder unir la pasarela 360 ahí lo estáis viendo poco a poco van avanzando tienen ahí un cable así que en el día de hoy también están aprovechando para avanzar en esa zonita a ver si luego desde el interior también os lo puedo grabar de cómo se verá en el interior han pegado un susto que casi me tiran el móvil bueno aquí lo estáis viendo y ahora sí que sí caparazón de la torre de y pasamos a ver padre damián tenemos aquí otra de las plataformas elevadoras trabajando en esa zona de la pasarela de servicio aquí tienen dos barandillas justo debajo de donde está trabajando la plataforma elevadora así que eso significa que las colocarán también hay aquí un camión grúa así que las subirán con esa grúa para poder colocarlas ya estamos viendo el torreón norte por ahí una plataforma elevadora así que quizás esté retirando esos plásticos de protección que faltaban se va el contenedor se lleva en ese contenedor y aquí hay un camión que yo creo que es que es comida para las zonas las zonas vip comida o bebida más imágenes de los trabajos para la unión de esa pasarela 360 y ahora sí que sí caminaremos por padre damián continúan las tres furgonetas que veíamos ayer en el interior estos cuatro protectores siguen estando y no parece que la plataforma esté trabajando en la zona donde siguen los plásticos de protección de las lamas es más la plataforma elevadora está trabajando en el nuevo edificio siguen montando este pedazo de andamio en esta zona o sea que se vienen trabajos importantes en esta parte próximamente y la plataforma elevadora lo que está haciendo es colocar esas pestañas para después poner los nexos así que quizás dentro de muy poquito tengamos ya más lamas en este lateral este con la otra plataforma elevadora están haciendo lo mismo pero en lugar de colocar las pestañas están haciendo las marcas para esas pestañas por lo demás parece que todo sigue igual o muy parecido eso sí están pintando ya esta estructura bueno más bien continúan pintando de blanco esta estructura por aquí también tienen ya todo bastante despejadito y es que ya sabéis que esta es la entrada al palco de honor mirad las piezas amarillas que se las tienen que llevar porque en esta obra todo lo amarillo es temporal ahí les seguimos viendo colocando ese andamio y lo que os digo en esta parte de aquí están pintando y otro de los cambios es que también están poniendo esos paneles sandwich en esta parte de arriba yo tenía dudas pero van a cerrar todo con esos paneles sandwich así que otra novedad más en el día en el día de hoy que vemos parte central de este lateral este y del nuevo edificio y avanzamos hacia el torreón sur que siguen retirándose a los plásticos de protección apenas queda este sector por retirar de la parte de arriba pero mirad qué espectáculo y ya van por la parte de abajo mirad qué bonito y qué impresionante está quedando no me extraña que esta sea de las zonas favoritas de los madridistas por cierto en las miseras del lateral este también han comenzado ya a colocar esas pestañas así que poco a poco vamos viendo grandes avances más imágenes de este espectacular torreón sur ya con muchos de los plásticos de protección retirados y avanzamos que ya estamos viendo la torre A más imágenes de las pestañas que están colocando en las viseras torreón sur ahí les dejamos retirando esos plásticos de protección a ver cuánto pueden avanzar en el día de hoy seguro que muchísimo y mañana lo mismo ya les quedan muy poquitos por retirar y nosotros continuamos nuestra vuelta ya tienen todo preparado para el acceso de los autobuses dejamos el espectacular lateral este y pasamos al fondo sur ya caminamos por Concha Espina qué tremendo espectáculo, qué chulo y sorprendentemente tenemos trabajos en el fondo sur mirad están poniendo esa malla de protección azul en esta en este sector y también les tenemos aquí con el metro midiendo en esta guía vertical y con ese plástico de protección blanco ya van por aquí se han hecho todo el fondo todo el fondo sur ahí están midiendo y aquí parece que están colocando una barandilla la parte superior donde irá el nuevo ascensor parece que están ahí como poniendo una barandilla no sé, me está sorprendiendo porque me esperaba muchos menos trabajos y aunque no es una locura de avances algunos estamos teniendo ahí baja la plataforma elevadora el rodillo de limpieza así que algo de movimiento aquí continúan desmontando la grúa abrimos plano fondo sur al completo la gente entrando a gastar a la tienda del Real Madrid y una vez vistos los avances en el fondo sur bueno, ya sabéis que no han continuado avanzando con la colocación de las lamas que se quedaron ahí y que en esta parte queda una por poner así que dicho esto pasamos a ver el interior del estadio antes cuando he pasado por aquí no me he fijado de que están trabajando en esta zona veis que tienen ahí una plataforma elevadora y también con el camión grúa y se acaba de bajar otra que estaba en esta zona de aquí parece que están con temas de tuberías en esa zona interior del nuevo edificio y van a un ritmo increíble retirando los plásticos de protección y ahora sí que sí nos vamos al interior ya estamos en el interior y aquí sí que hay movimiento aunque no es movimiento de obra mirad, están preparando todo pese a que el Chelsea no entrena aquí estará entrenando ahora mismo allí en Inglaterra y están preparando todo para la rueda de prensa fijaros que han hecho como diferentes sectores imagino que para cada medio de comunicación a ver qué pone aquí este es Movistar Liga de Campeones o ya incluso para el partido de mañana estén preparando todo tenemos diferentes cartelitos ahí hay otro RMC Sport ese creo que es de Francia y por otro lado también aprovechamos para ver el césped ya lo han cortado mirad y se están instalando ya las televisiones para el partido es un partido que viaja en varios medios de comunicación muchísimos medios de comunicación para cubrirlo todavía el césped no lo han pintado no han pintado el terreno del juego pero están preparando ya todo como os digo para los medios de comunicación aquí será la rueda de prensa imagino que a lo mejor vienen los jugadores y pisan el césped aunque no entrenen y por el otro lado al otro lado de los banquillos tenemos más sectores de estos que os comento ahí tenemos más medios también incluso una televisión una pantalla preparada ya veis que están las lonas instaladas de la Champions probando la televisiva ahí vemos los nuevos asientos y continúan limpiando también los asientos instalando el tiro de cámara del fondo norte cercha ya sabéis recogidas por aquí no hay ningún trabajo de obra pero sí que están como os digo preparando todo para el partido más carteles de Champions aquí en los diferentes vomitorios más televisiones ahí lo están instalando y apenas vemos vemos obreros más limpieza de asientos y las fechas recogidas aunque no están al 100% debajo del parking sur no han avanzado en las lonas falta ahí una por colocar en el fondo sur y así está el césped tienen que pintar las líneas del terreno de juego que no creo que tarden mucho en hacerlo porque ya están poniendo las marcas para poder pintar pintar todo ahí vienen más medios de comunicación bastante movimiento lo que mueve un partido de Champions es increíble continuamos viendo esos trabajos de unión de la pasarela que os enseñaba antes desde fuera pues ahora aprovechamos para ver cómo avanzan desde el interior ahí lo tenéis y aquí está el espacio del Real Madrid mirad cómo están preparando todo los banquillos también ya están listos palco de honor y por aquí también en el lateral este como no bastante movimiento preparando ya las cámaras pero como veis el movimiento que hay es de medios de comunicación no de obra por eso tienen que parar antes porque tienen que preparar todo esto como veis también está preparado ya la zona donde se situarán los aficionados del Chelsea bastantes sectores les han les han dado les han dejado fijaos tres en la parte superior más el añadido de grada y tres que en total serían como cuatro más dos y el añadido de grada que serían bueno tres y el añadido de grada que serían cuatro cuatro y cuatro tienen así que tienen bastante espacio no sé cuántos aficionados vendrán la red ya está instalada la que veíamos ayer como colocaban y como os digo trabajos de grada o sea de obra pocos se ven están trabajando en esta zona aunque dudo muchísimo que habiliten esta parte para el partido de mañana tendremos que esperar como os comentaba en el otro vídeo si pasamos ojalá que sí a la semifinal y que puedan habilitar esa zona y por fin veamos gente en esa parte del nuevo anfiteatro del lateral este el cuarto estos son los trabajos que vemos y aquí ya trabajan a contrarreloj para tener todo listo para el partidazo de mañana aquí a las nueve en el Santiago Bernabéu cuartos de final de la Champions League ya se llevan una parte de la grúa en el trailer bueno nada guapetones y guapetonas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido hoy ha habido más movimiento que ayer y me voy ahí a la plaza mayor a ver si han venido en Chelsea que yo creo que no pero bueno por si acaso aquí desde luego en el tour no están me está cayendo me está cayendo agua dejadme ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis no olvidéis darle al me gusta y de suscribiros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao chau